Vamos a ver en esta oportunidad el caso de un trabajador que nos han consultado y es interesante porque encontramos varias inquietudes que nos permiten concluir que como este caso hay muchos, los cuales al trabajador se le sorprende. Le hemos titulado trabajador sorprendido, le han dicho que va a dejar de elaborar el día 15 de abril, ninguna razón concreta, solo le han dicho que vence su contrato. Veamos entonces que tenemos para analizar. El trabajador nos explica de que ha ingresado en el 2010 pero por honorarios. El trabajador es un directivo joven de una empresa extranjera en el Perú, ha ocupado cargos de 10 de confianza. En el 2010 ingresa a elaborar pero como muchos, porque sucede esto en muchas empresas, no fue puesto en la planilla que es una responsabilidad del empleador, sino recién al año de ingresar. Por ello, no recibe beneficio alguno en dicho periodo de 12 meses. Recién en el 2011 es que es incorporada a la planilla. Suscribe contratos temporales desde un inicio, el último es por 15 días, el último vencía o vence mañana, 31 de marzo, y le han dicho que lo agarró por 15 días. La empresa le entrega una liquidación para su revisión. Un primer comentario, ya que aquí hablamos de que el trabajador ha firmado contratos temporales. Los contratos temporales deben sustentarse una necesidad temporal. El ejecutivo normalmente realiza actividades permanentes y no temporales. Y esto es importante decirlo, porque vemos como muchas empresas cometen ese error. Al gerente logística, incluyendo al gerente general, le hacemos un contrato temporal. Hay un error, un error que hay que corregir. Lo primero que hicimos fue revisar su contrato, casualmente porque nos llamó la atención. Nos llamó la atención que si en un directivo tuviera un contrato a plazo fijo. Al realizar el contrato, concluimos que su contrato no era realmente temporal, es decir, se había simulado una temporalidad porque no existía. Por ello concluimos que su contrato era a plazo indeterminado. La decisión, que la relación concluía el 15 de abril, no se basaba en el término de un contrato. Porque al no existir un contrato temporal, no hay término de un contrato. Sino que era una decisión de carácter unilateral. ¿De quién? Del empleador. Y por tanto, podíamos calificarla como un despido sin causa. Ese fue el primer análisis que se vio. Dijimos hace un momento que al trabajador se le entrega la liquidación para su revisión. Hicimos eso. Al revisar la liquidación, apreciamos que se había puesto como causa de la liquidación la renuncia del trabajador. Pero no era verdad. Al trabajador le estaba diciendo que se fuera, no al trabajador le estaba diciendo que se quería ir. El trabajador, por tanto, no estaba renunciando. Era la empresa que lo estaba liquidando. Otro aspecto que también vimos en la liquidación fue que se hacía desde el 2011. No incluía el 2010. Lo cual era errado. Y finalmente, como se había puesto renuncia como motivo de cese, no se consideraba la indemnización por despido arbitrario. Lo cual también era un abuso. ¿Qué recomendaciones legales se le han hecho en el informe que se le ha enviado? Luego de revisar los documentos, se le recomienda al consultante lo siguiente. Solicitar eliminar el concepto de cese renuncia, porque no es verdad. Exigirse le reconozca como fecha de ingreso del 2010. Pedir se incluya la indemnización por despido arbitrario, teniendo en cuenta su tiempo de servicios desde el 2010. Pedir se le incluyan los beneficios, CTS, gratificaciones, vacaciones y triple remuneración por el año 2010. Cosa que no se había hecho. Quiero mencionar que el día de hoy tomó conocimiento que en la Sociedad Nacional de Industrias, nosotros ya tenemos dos casos ahí, en la Sociedad de Industrias se estaría hostilizando a personal mantiguo, con el ánimo de que pueda retirarse de la institución y forzarlos a que sufriera una actitud de mutuo incenso. Nos llama la atención que la Sociedad de Industrias, una entidad que siempre se ha preocupado por una buena imagen, hoy día no le importe y esté en problemas, en problemas, y nosotros hemos visto varios de ellos, y realmente con una conducta antilaboral lamentable. Existen definitivamente malas costumbres, eso es evidente, es usual que se le quiera sorprender al trabajador como en el presente caso, no es algo aislado. Por eso titulamos esta presentación malas costumbres. Es criticable que el empleador se aproveche de la ignorancia en materia de derechos laborales del trabajador, realmente es vergonzoso. Como el trabajador no conoce, lo peor, ni le interesa conocer, el empleador se aproveche de esa ignorancia. La poca vocación del trabajador por luchar por sus derechos laborales, por muchos motivos, o porque teme gastar lo que lo tiene, teme botar la plata de un juicio que no le llevará a nada, teme invertir en un proceso que le llevará 7 o 8 años, saber si tiene o no la razón, conlleva que en muchos casos el empleador simplemente se aproveche. Hemos escuchado como a veces se considera el trabajador que reclama un inmoral, como hemos visto, se dice, pues es inmoral que el trabajador reclama, cuando en realidad es inmoral sería quien se burla de sus propios trabajadores. Los beneficios sociales se pierden por desconocer. Muchas veces el trabajador pierde su derecho por desconocimiento. El trabajador tiene poca vocación por conocer sus derechos laborales, aunado a la falta de una política de Estado por lo orientado social. Sin embargo, cuando el trabajador consulta se encuentra con realidades que él no conoce, pero que afortunadamente no lo han afectado aún. Como este caso, un joven ejecutivo que ha tenido el tino de recurrir a una consulta y de ser orientado. Y se ha visto con la sorpresa de que hay una serie de observaciones que le van a permitir, en su caso, hay una inferencia como de 40 o 50 mil soles que le estarían dejando de pagar si él acepta las cosas como la empresa la plantea. Finalmente, creemos que el Estado debe usar la televisión del Estado para la redundancia, usar su canal de televisión para orientar a millones de trabajadores de Lima y de provincias que desconoce sus derechos y que por desconocimiento de sus derechos, como ya lo hemos dicho hace un momento, pierden estos beneficios. No existe, yo sinceramente no existe, este es un tema que vengo repetidamente hablándolo hace muchos años, no existe explicación del por qué, va a dar la redundancia, existe decidida del Estado, por qué esa falta de interés del Estado. Quizás sea porque el propio Estado incumple de manera sistemática las lecciones de los trabajadores, sería vergonzoso que los mismos trabajadores por el canal del Estado le hagan consultas para demostrar por qué no se respeta sus derechos. Es hora de que se impulse una capacitación por el canal del Estado, de una manera franca, de una manera honesta y de una manera transparenta. Para ello, obviamente, se requiere un Estado que sea capaz de tener una vocación de cumplimiento, y no, al contrario. Muy bien, de esta manera, hemos atendido un análisis de un caso que se nos ha presentado que creemos que puede beneficiar este comentario a muchas personas que pueden estar en situación similar. Bien, hasta otra oportunidad.